¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z, bienvenidos a mi canal, espero que estén todos y todas muy bien. Familia, hoy tenemos una reacción doble a Super Vocal, como siempre este tipo de reacciones son de mi querida Jacinta, que tiene un gusto musical muy exquisito, la verdad. Bastante, bastante bueno y pues bueno, hoy nos explica un poquito de lo que vamos a reaccionar, si me permiten leer su descripción. Hola Jay-Z, esta semana les recomiendo dos videos de la sexta ronda de Super Vocal. La primera canción es Hawthorne, Hawthorne 3, no, Hawthorne 3, es del equipo de Elvis Wong. Ya lo has oído cantar a la persona de la izquierda antes, es el contratenor Charlie Shue. Elvis Wong está a la derecha y la persona en el medio es Liu Binao. El segundo video es del equipo de Judy, el profesor de música que cantó con a Yang antes. Él es la persona de la izquierda, también has escuchado cantar a la persona de la derecha. Su nombre es Wang Kai, dijiste que su voz sonaba un poco la de Piero de Il Bolo. La persona en el medio es Shai Li Shuotian, era alumno de Judy. Quizás reconozca la canción que cantan en el Lipinto de Blue, a veces se llama Volare. Volare, cantare, ¿será esa? Bueno, vamos a escucharla. Si dice, espero que disfrutes de ambas canciones, Dios te bendiga, Yacinta. Dios te bendiga también, Yacinta, yo sé que sí, yo sé que las voy a disfrutar. Y bueno, disculpen el copyright enorme, pero si no, no me dejan subir el video. Así es que bueno, vamos a escuchar estas dos canciones, no sin antes decirte que si quieres una reacción, aquí tienes información de cómo puedes tenerla. Puedes hacer un aporte por PayPal o por medio de Transferencia Interbancaria, si eres de México. Aquí están todos los datos, cualquier duda, mándame un correo, ¿sale? Ya que hagas tu aporte, mándame tu voucher y tu link a mi correo, y te prometo que estará en el canal de dos a tres días. Estamos listos, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Let's go! De la campanita para que te llegue en el corte. ¡Ay ya ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Dipinto de blu Felice de estar en la sur Ma tutti i sogni de l'alba avaniscono perché Cuando ramonta la luna importa cos'è Ma yo continuo a soñar en los ojos tuyos Que sonro blu como cielo tra punto di esterna Volare, oh oh, cantare, oh 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 Del blu, del riogito y blu Felice de estar en la sur E continuo a morenare felice y el malvore seide ancora piu su dentro el mundo pian piano scompare le rio che doy tu la tua voce una musica dolce che suona per me wow volarei cantarei nel blu degli occhi tuoi blu felice stare qua giù volare volare cantarei nel blu degli occhi tuoi blu felice stare qua giù nel blu ti vincio di blu felice stare qua giù nel blu degli occhi poi blu felice stare qua giù con hei no bro no si brother es ponte de pie eso es ponerse de pie aplaudirle a estos tres chicos impresionantes el trabajo que hicieron fue increíble esta cuestión he escuchado obviamente varias veces por Il Bolo estos chicos son fenomenales y si alguien se metió aquí para ver y comparar Il Bolo con ellos, bueno, aquí no estamos aquí no venimos a comparar, podemos dar la opinión ¿sabes qué está? Cantaron padre pero me gusta hablar de Il Bolo, se vale, se vale yo soy fan de Il Bolo y obviamente la versión de Il Bolo me va a gustar siempre más pero brother lo que hicieron estos chicos te digo una cosa es una bomba no es su idioma eso es punto número uno, no es su idioma, el italiano punto número dos es una canción muy exigente estos chicos están en un programa de canto algunos de ellos ya son profesionales, algunos no pero lo que hicieron es top es top la verdad super mega top se la bañaron o sea grandes ligas de verdad te lo digo es como que para decirles ¿saben qué chicos? a todos los demás gracias por participar ya ganaron ellos ¿no? ya el lugar que quieran darle primero, segundo, tercero estuvo volado pasado de lanza como decimos acá en Monterrey estuvo pasadísimo de lanza estuvo maravilloso sublime genial o sea una cosa de locos brother la interpretación la técnica el manejo la incorporación de las tres voces segunda tercera voces no fenomenal si no conociera el bolo yo hubiera apagado la computadora y ya me voy pero como ya lo he escuchado con el bolo obviamente se los alcances pero los chicos te digo una cosa o sea si te hacen vibrar eso es fantástico estuvo fantástico de verdad te lo digo increíble increíble me encantó definitivamente este segundo video fue cerrar con broche de oro es una cosa maravillosa para escuchar una y otra vez Jacinta ahí me dejas decir por favor si esto está en Spotify yo lo necesito tener en Spotify este performance específicamente yo lo necesito en Spotify si no bueno ya buscaré la manera de descargarlo por aquí por YouTube sale increíble increíble este chico notable sobresaliente lo de este brother maravilloso familia aquí terminamos nuestra reacción a ti que te pareció te gustó no te gustó déjame tu comentario yo te mando un abrazo grande Dios te bendice pórtate bien cuídate mucho y nos vemos muy pronto chao